Un saludo para el presidente de la Federación Andalucía de Fútbol, de la Correa, porque desde el primer momento la apuesta tiene que ser la presidenta. Y esa apuesta tiene que haber precisamente la parte del partido de la República, que tiene que haber en la PAN. Y entonces, ya en este primer momento la legislación que siempre estuvimos en Andalucía, en distintos campeonatos. Y después de tal, que en este nuestro, precisamente, en la categoría del camino de vida, pues las tres selecciones que se pueden tener que ser más, así que a veces, el mejor campeonato de España que tenemos. También nos han ido en el camino de las que se nos tenemos ciudadanos, que la actividad internacional de Fútbol y Cárdenas, precisamente, en España serbia, en este tipo de relación, pues, no está completamente empezada a esa situación. No puede ser de otra manera. Pero, bueno, en la mente, pues, está con nosotros, porque en esta categoría la tienen, pues, siempre estuvo con nosotros a los 200 campeonatos que van a estar, porque tenemos que trasladarse en el último camino a los niños, que no está separado, pues, que es la madre de la vida. Y después, en el segundo momento, en las distintas categorías, necesitamos participar y después, pues, alimentamos tú, y alimenta nuestras selecciones, ¿no? Entonces, en este caso, seleccionamos tú, y seleccionamos tú, y seleccionamos tú, y seleccionamos tú. Gracias. 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 Gracias.